Por un lado se está impulsando la transformación digital en toda la organización y uno de los departamentos afectados es la División de Explotación con su Unidad de Prestación de Servicios y Vigilancia. Para ello se ha dotado a la Policía Portuaria de una serie de tables digitales que van a permitir seguir aumentando la efectividad y proximidad de los agentes en su prestación de servicio ciudadano, a los operadores portuarios y en general a toda la comunidad portuaria. Otras actuaciones previstas para este 2020 es la instalación de cuatro casetas o módulos de vigilancia para el servicio de policía portuaria y su colocación en los accesos al dique de Levante, dique de Poniente, el preembarque de vehículos y el carril de residente del muelle Callonero Dato. Además está previsto instalar monitores de reconocimiento facial y de matrícula en los controles de acceso a los muelles, lo que facilitará la identificación de las personas que acceden a la zona restringida, garantizando la seguridad tanto de las personas como de las infraestructuras e instalaciones, ofreciendo soluciones de protección frente a potenciales riesgos para la seguridad. Unas medidas de seguridad y control que el puerto prevé complementar con la adquisición de cinco vehículos para la policía portuaria, distribuidos en cuatro coches patrulla y una furgoneta. También planea incorporar dos nuevos responsables de policía portuaria y un jefe de servicio procedentes de la propia plantilla, lo que deja vacante tres nuevos efectivos que se cubrirán a lo largo de este año. Todas estas mejoras en equipamientos, medios y dotación arrojan un esfuerzo inversor de más de 300.000 euros para este 2020.